La guía REC es una herramienta creada por el Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa Recalculando para contribuir a la profesionalización de los emprendimientos musicales a nivel federal. Del 6 al 8 de octubre se presenta en Salta, Mendoza y Córdoba. Este sábado artesanos nucleados en el mercado de artesanías tradicionales de la República Argentina participan del encuentro de artesanos textiles en San Isidro, provincia de Buenos Aires, con talleres, conferencias y exposición de productos. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos. En el marco del ciclo Música de Provincias, en el Centro Cultural Kirchner, se presentan musiquitas, con una programación para chicos que incluye charlas, recitales y un homenaje a la escritora Elsa Bornemann. Consultar en www.culturalkirchner.gov.ar. Del 6 al 8 de octubre, el Centro Cultural Kirchner será también sede de las Jornadas de Homenaje a Ernesto Laclau. Charlas y debates sobre los vínculos del pensamiento teórico y la práctica política propuestos por el pensador. Cultura Argentina